Soñé que tú me llevabas Por una blanca vereda En medio del campo verde Hacia el azul de las sierras Hacia los montes azules Una mañana serena Sentí tu mano en la mía Tu mano de compañera Tu voz de niña en mi oído Como una campana nueva Como una campana virgen De un alma de primavera Eran tu voz y tu mano En sueños tan verdaderas Vive esperanza, ¿quién sabe? Lo que se te haga la tierra Sentí tu mano en la mía Tu mano de compañera Tu voz de niña en mi oído Como una campana nueva Como una campana virgen De un alma de primavera Eran tu voz y tu mano En sueños tan verdaderas Vive esperanza, ¿quién sabe? Lo que se te haga la tierra Es el alma de yo Como una campana virgen Es el alma de mi, O sea, me cae la tierra Gracias.